Yo vengo desde Ayacucho con mi rosita, mira. Estos son los conchados. Yo vengo desde Ayacucho con mi rosita. Ay, puta madre. ¿Por qué tanta rosa, señor? Sí, todo mal. Gracias, gracias, amigos, por esa rosa. Muchas gracias, chicos. Qué amable. El ramo es para que lo hagas presente. ¡Mierda! Ustedes son testigos de que estamos entregando un ramito de rosas. ¿Para qué? Guarda esta rosa, bro. De coches, hermano. Están bonitas estas rosas, de verdad. ¿Dónde las ha comprado? Yo le he repartido mitad, mitad. ¿Esa que sale? El real dos pa' dos. ¿Dónde chales? ¿Y esa llama? Ah, me costó 200 lucas, mano. Ah, la mierda. ¿Y aquí? ¿Para quién es? ¿Para quién más, pe? ¡Uy, pa' mí, tú, dame. ¡Para la mamá! ¡Para la mamá! ¿Para quién más? ¿Para quién de las mamás? ¿Es una llama o una koala? ¿Qué es eso? ¿Para la mamá? ¿Dice? ¿Para la mamá? ¿Es un cruce, pe? ¿Es un cruce de llama con koala, esa guada? Ah. De puta madre, hermano. ¿Pero vas a bajar o no vas a bajar? ¿Vos ahorita? Pero me va a avisar, a ver. A ver, sí, que te avisen a todo, porque... Espera, me acercan a mi pueblo. A ver, espérate. ¿Para mamá? No, estoy desde la una. Mira, está en el usuario, ya está al regalar una suerte. ¿Cuándo ya me vi, Andy? Te robó el pulo, chabla. Dime cuál es tu usuario y revisamos si no has puesto nada. Mira, te acuerdas cuando... ¿Quién fue el de las rosas, eh? Yo lo traje de las rosas. Este señor fue el de las rosas, es el culpable. Ah, el de TikTok. Ah, mira, tú fuiste cuando llegué, de concha. De puta madre, men. No salé de mi polo. Había habido chadores también. Ni un alma, ni un alma cuando salió. Pobrecito. ¿Quién, quién, quién? No sabía. Cuando salió, sí. Ni cagando. ¿Ya salieron? Sí, hace como dos horas. Ah, no me jodas. Sí, ni un alma, ni un alma. No. Estaban saliditos. Ni cagando, salieron así, tranquis. No, literal. Se encontró con Abby. Le pedí una foto tranquilo y se retiraron. Anda. No. Sí, sí, sí. El capitán peruvian. Ah, pero en el parque de las aguas, ahí sí van, ¿no? Ja, 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 ja. No han venido por eso en esta lucha. Gente, avísenle a la visita que ya están. Sí, literal, literal. Chalés. Lleva un pasito rico. ¿Sabes qué? Chalés. Están probados en la luna acá, papi. A la patacalanta. ¿Te mostraste? Chalés, ¿cómo es el vlog? Chalés, le mostraste en la cosita. ¡Uy, chú, chú, chú! ¡Luego, jú, chú! ¿Cómo es el vlog? ¡Luego, jú, chú, chú! ¡Aaah! ¡Qué burlón! ¡Qué burlón! Tu eres el de la transmisión, ¿no? Tu eres el de la transmisión de Tik Tok ¿Con eso, bravos? Si, bravos. ¿Qué pensabas? Que era una camaraza. ¿Cuánto estaba esa cámara? No sé. Creo que 800 dólares creo. No, pero de verdad. De verdad, bravos. De verdad, bravos. Yo soy humilde. ¡Oh, rampajas!